En la tarde llegan más federaciones para ser parte del Congreso del Movimiento del Socialismo. Vamos a conversar desde qué sector están llegando aquí hacia la ciudad de la Torre. Desde el norte de Potosí, provincia, hasta el municipio de Coriz. Con la música, parte de su cultura, mostrando en este Congreso. Estamos teniendo con el apoyo de nuestro Congreso para apoyar nuestra cultura y autóctono en este municipio. Muy bien, vamos a seguir conversando. ¿Cuál es el mensaje para todos los militantes, organizaciones sociales que son parte de este Congreso? Bueno, en principio, un saludo revolucionario a todo el país, desde la Federación Regional Norte de Potosí. Mi nombre es Damián Morales, secretario general del dicho de la región Norte de Potosí. Hoy nos encontramos aquí en el departamento de La Paz, en La Paz, con la presencia masiva de los 5, en sí, de los 15 municipios. Las posturias ya están incorporando poco a poco. Aquí está la gran provincia de Chañanta, en específico municipio de Coriz, distrito de Marcoma. Ya como ven ustedes con su cultura, el fin de este es sacar y rescatar el instrumento político de lo que es el proceso de cambio marcha en adelante.